Este podcast es importante, necesario, porque es un gran hecho de amor. Está pensado, producido y desarrollado por personas trans, por juventudes, por femineidades. A que a 10 años de una ley tan fundamental que transformó la vida de muchísimas personas es un placer poder estar hoy impulsando qué acciones tenemos por delante, también para poder lograr una sociedad realmente equitativa para todas, para todos y para todes. Los medios de comunicación feministas tenemos la responsabilidad de seguir profundizando debates que pongan en un lugar incómodo a la sociedad, porque creemos que si no está incomodando el feminismo que hacemos no es un feminismo que valga la pena. Hay que visibilizarnos, tienen que crevernos, de eso se trata. Hay que seguir empujando para que siga avanzando. Y apoyarnos en los compañeros y compañeras que tienen militancia, que tienen territorio, que llevan adelante nuestras agendas de política pública, es súper importante para nosotros para poder articular junto con ellos y ellas una agenda que sea más inclusiva. No alcanza con la letra fría de una ley. Hay que seguir empujando, hay que seguir hablando, hay que seguir dialogando, hay que seguir construyendo la posibilidad de que ese camino nos lleve a un mejor lugar.